Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de ámbito cultural de aquí del Corte Inglés para los que no la conocen. Y bueno, bienvenidos a la inauguración de la exposición de los pintores que pertenecen al Club Camp. Hoy inauguramos una exposición que se podrá visitar hasta el 15 de julio, el horario es de lunes a viernes de 10 a 12 y de 5 a 9, para todos aquellos que la quieran volver a visitar o a quienes ustedes la recomienden. Y bueno, yo sin más, darle la bienvenida, agradecerle a Maite y a todos los pintores la buena organización que han tenido para el montaje de esta exposición. Y, ¿Ricardo? ¿Ricardo? Me faltaba Ricardo. Y pasarle la palabra a Maite, casi la coordinadora de esta exposición, y la persona de contacto conmigo. Buenas tardes y gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haberme oído, de verdad. Y yo, pues simplemente es presentar un poco, hay gente que me estaba diciendo el Club Camp. Somos todos, pues, empleados de la caja de Mediterráneo, o bien familiares, maridos, esposas o hijos. Entonces, el Club Camp realmente es eso. Lo que pasa que no solo es la sección de pintura del Club Camp. El Club Camp tiene muchas actividades, tiene muchos deportes, tiene todo tipo, tiene maratón, tiene squash, tiene tenis. Tenemos muchos, todos los empleados, por cada uno, tenemos uno de nuestras aficiones y se meten por ahí. Entonces, nosotros hicimos, hace ya, pues, unos siete años, hicimos la sección de pintura del Club Camp. Los hemos ido, hemos intentado por exponer, cada vez hemos ido más de pintores. Como veis, pues, hay pintores que están empezando y hay pintores que ya tienen, pues, ya se les nota que realmente ya saben bien de la pintura. Entonces, aquí, como veis, hay un poquito de todo. Nosotros estamos muy orgullosos, porque, pues, intentamos buscar siempre salas donde podemos exponer. Y una de estas, que han relatado muchísimo a Pedro Jimeno, Réme Fernández, Carmen Soler, Ricardo Pital, Ricardo S. Pitaluba, Marieta Labó, Josefina Cases, Juan Soler y, en mi caso, Maydor Bosch. A también, por lo que me guste, muchas gracias por todos. 2 de julio de 2010. 3 de julio de 2010. 3 de julio de 2012. 2 de julio de 2010. ¿Tu nombre eras? Pedro. Tú ya llevabas tiempo pintando, ¿no? Es que cuando se suelta uno ya estas cosas... Sí, a veces ya te quedas un poco... Ya, pues, queda uno un poco yo... Sí, a lo mejor un niño no te queda satisfecho con lo que haces, se va buscando, vas investigando, y vas investigando. Eso es de investigación, ¿eh? La acuarela lleva collage, lleva tinta, lleva pastel y lleva esto. Quimeno firma Quimeno, ¿no? Es un novillo. Me gusta Quimeno, está muy bien. ¿Tu nombre era? ¿Eh? ¿Tu nombre? Josefina Casas. J. Casas. Esa palmera está muy bien, ¿eh? Sí, me gusta mucho, es un tema que lo toco mucho. Además es una, podríamos decir, un tema levantino, un tema nuestro. Sí, tengo mucho de palmera. Además me gusta porque es que yo me llamo, como de pintor me llamo palmera. Palmera, anda por entonces. Pues sí, es un tema, a mí la palmera es... Pues ya lleva. ¿Llevas tiempo pintando ya? Llevo, sí. Llevo bastante tiempo. Desde tu... Bueno. Maite y Juan Soler. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué hacemos? Nada. Nada. Pregúntale... ¿Cuánto tiempo lleva ya pintando? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Yo a él? ¿O él a mí? Cada uno. Es una actitud igual. Sí, está. ¿Cuánto tiempo llevo pintando? Hace más de 30 años, ¿eh? He visto que tú has hecho... ...y en el estilo de piscina. Generalmente pintaba con pintura mixta, con técnica mixta. Y ahora, pues... ...la actitud de espalda... ...y ahora es una foto. Ahora ahí... ...es un actriz... ...como Leo. No. 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 Ahora no vamos a subir... ...la actriz... ...la actriz... ...la actriz... Bueno. ...la actriz... ...la actriz... ...la actriz... ...lo que tiene... ...voy a acabar haciendo son casi... ...miñezas... ...pintadas a... ...a... ...a... ...que es lo que ya... ...pereciendo. Al principio huía de eso. Y ahora es que... ...lo quiero potenciar. Y entonces... ...bueno... ...eso es uno... ...cuando sube en Marruecos y tal... ...uno como otro... ...que tiene unas fotos... ...y unos apuntes... ...y luego los... ...los... Muy bien. ...y me encuentras... ...bueno... ...hacen malas... ...hacen malas... ...hacen malas... ...hacen malas... ...hacen malas... ...a ver... ...quien pasa... ¿un chico? ¿quién es? ...un chico? ...un Carlos? ¿que te va a salir... ...un carlo... ...que te va a salir en Youtube? Explica un poco el cuadro... ...explícame un poco... ...porque has pintado un caballo... ...que no es normal... ...porque lo andas mal... ¿Cómo que lo andas mal? ...que me pasa... ...que tiene un efecto... Es que ese cuadro está muy logrado. Pregúntale cuánto tiempo lleva. La muchacha está dando clases con el pintor de la asociación del Club Camp. Y que lleva ya dos o tres años, cuatro años ya. Con Pedro y yo. Tenemos un pintor en la asociación. Hemos puesto ya varias veces. Están mejorándote a la forma. Tú sigues que vas por buen camino, ¿eh? Sí, que vas por buen camino. Muchas gracias. Mucho. Esa compañera también es igual que Carmen. Que también va pintando con nuestro pintor Pedro Ligge. También solo lleva cuatro años, pero ha mejorado cuatro años. Me encanta pintar. Me encanta. Hace me gustaba más en el cupo porque me daba menos problemas de limpieza con mis hijos y todo eso. Pero la forma de la pintura desde hace cuatro años me encanta y es lo que más disfruto. Esos claveles están... Menos más que los claveles... Son geranios. Son geranios. Yo sí, son claveles, son geranios. Yo es que yo... Me encanta pintar geranios. Bueno, aquí tenemos la sucesa. Cuatro años ya va pintando. Bueno, pues yo pintando ya, la verdad, sí que bastante tiempo. Como ahora, pues... Tiene años pintando. No, 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 no. Y nada, pinto estos son... Pero también pinto acrílico, acuarelo. Sí, sí, sí. Y ya se ha pasado también ahora a grabarlo. También a las escuelas. Este cuadro está muy bien. Ha empezado ya con las manchas, con los perrotes. En este cuadro te ha soltado, ¿eh? Este sí, este empezó ya a soltarse, ¿verdad? Sí, es muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.